Vamos a recibir al director del colegio, director de la escuela, que es también nuestro director, es el director de la música de aquí también, Víctor Tavera, por favor, maestro. Eso. Pase por aquí. Es chiquito, es. El director tiene una cosa que yo creo que les va a interesar mucho al luchar, así que tiene frío él. Adiós esa barriga tan peculiar. Pero no es usted que está preguntando de barriga. Ponte con él, necesita ponerle cuento. Creo que el menos indicado para decirlo. Director, cuéntenos qué es lo que se trae entre manos. Yo estoy en un proyecto de un grupo y estoy buscando talento joven. Ah, no, usted se puede ir. Ah, no. Pues aquí. Aquí. Me dijeron que en esta escuela hay mucha gente que canta, imita, también pudiera ser un amigo o un familiar. Ay, para que cante. Para que cante, sí. ¿Y qué pasa con él? No, no, pero ese, debe decirle. Algún viejo amigo de la mamá. Sí. Sí. Pero, pero. Tenemos una gira que comienza en Nueva York. Yo voy. Pero muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver. Vamos a ver, director. Yo participo. Plácido, ¿usted quiere participar? Yo. ¿Usted? Sí. ¿Qué va a hacer, Plácido? Yo, yo voy a imitar. Ajá. Sí. Yo canto, ¿viste? Oh, pues bien. Por eso es que yo... ¡Ay, golla! Demasiado harina, yo sigo comiendo, y me he engordado. Demasiado harina, por mi propia culpa, me he dañado. Ostres con almendras, cada media hora con bollo de harina. Hace muchos meses, como como loca, todo con harina. Demasiado harina, tengo que jartarme un montón de vainas. Pan con aguacate y siete empanadas, y tres ojuelasas de los de la playa. Demasiado harina, tengo que jartarme no sé qué. Me pasa, como voy planeando, qué comer mañana, si relleno harina o un plato de arroz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos a ver quién más! ¡Erwin Vinicius! ¡Ey, ey, ey! ¿Usted quiere? Usted va a participar también, me imagino. Oye, ¿no dijeron Nueva York? Sí. ¿Entonces tú no participas? Bueno, ¿qué usted va a hacer, Erwin? Sí. Va a cantar una vaina ahí. Va a cantar una vaina, vamos a ver. ¿Eh? Vamos a ver, bien, bien. Se oye, está vaina? Se oye, se oye. ¿Se oye? Se oye. ¿Quiere que te haga corografía atrás? No... ¡Suéltela! ¡Eh! Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique... Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Como un señor que tiene un sueldo en el Estado. Compra mansiones sin coger nada prestado. Bebía mabí, comía masita y molondrón. Y ahora la embosta, bebé vino y muechandón. Tiene diez villas, cuatro lanchas y un avión. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Como una joven que entra a la televisión. Al poco tiempo le cambia la situación. Le crece el patio, se le agranda su balcón. Andaba a pie o atrás en la cola de un motor. Y ahora anda en polche con cartera, Luis Bustón. Que alguien me explique, por favor, que alguien me explique. Escándalo, escándalo Ese que está ahí, está trabajando Nárreme un poquito de qué sucedió en el descubrimiento de América Y entonces Colón se le cayó el anillo Lalo, hábleme del grito de Capotillo Se suscitó el grito y entonces la loca gritó ¡Ay! 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 ¡Ay!